El movimiento de unidad sonora, hasta donde está mejor, por ahora. El movimiento de unidad sonora, hasta donde está mejor, por ahora. Por Sonora, hasta donde está mejor. El movimiento de unidad sonora, hasta donde está mejor. Sonora, hasta donde está mejor. Sonora, hasta donde está mejor. Gracias, Luis, por estar con nosotros. La maestra Ramoncita Ramírez Magrú, candidata a diputada federal, primer distrito. El doctor Samuel Nascón, candidato a diputado local. Tenemos también a Ricardo Olívar, que es suplente, suplente de la candidatura de diputada local. Y Olga Guerrero, ¿cómo está, Olga? ¡Hombre, Olga, todavía les abran filas! Y de esta manera queremos dejar el micrófono con el doctor Samuel Nascón, quien va a dirigir una palabra con ustedes en este arranque de campaña del partido Movimiento Cedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios por tenernos aquí un día más. Gracias, Luis, por este proyecto, por invitarnos. Te agradezco mucho. Maestra Ramoncita, muy bien en su campaña. Muchas gracias por acompañarnos. Mi suplente, Ricardo Aguilar. Gracias por estar aquí. Y Olga Guerrero, que es una guerrera. Gracias, Olga. Y por supuesto, todos ustedes que han sudado la camiseta ahorita por acompañarnos. Muchas gracias. Hoy damos inicio a las campañas más importantes de este México actual. Alrededor de 15 gubernaturas en todo México se están disputando. Alrededor de 1.963 ayuntamientos, 1.692 aproximadamente diputaciones locales, 50 diputaciones federales para hombres y mujeres. Eso nos obliga necesariamente a participar como ciudadanos, a tomar la iniciativa y que nadie vuelva a tomar las decisiones por nosotros. Es muy importante iniciar esta carrera de la diputación local para mí porque queremos un cambio, un cambio verdadero en donde no queremos más los gobiernos del pasado, los gobiernos que nos han hecho daño y los gobiernos actuales que nos han quedado y nos están quedando a deber. Necesitamos un verdadero cambio, necesitamos un movimiento de los ciudadanos para obtener mayoría en Sonora, que este movimiento y San Luis Río Colorado se vayan uniendo en el color naranja, este color de esperanza, este color que da vida a San Luis a través de sus banderas. No quiero dejar pasar el decirles que este movimiento y mi objetivo principal es a través de ustedes. Una cercanía, es un llamado, es una visita, es el de estar tocando puertas para hablarles de los proyectos que tenemos y todos los objetivos que nosotros vamos a llevar al Congreso ahora que estemos en la diputación local. Necesitamos hablar con cada uno de ustedes, con cada uno de los ciudadanos. Hacer esto un poco más de todos los días, que no sean los políticos de siempre, que han sido acartonados, que han sido de una forma engrandecidos y que no han llegado a la gente. Verdaderamente, verdaderamente necesitamos hablar de frente, mirarlos a los ojos, obtener lo que ustedes están sintiendo y capitalizarlo y llevarlo en propuestas hacia el Congreso, en donde pueda obtenerlo en donde pueda obtener beneficios cada uno de ustedes, beneficios que sean reales, que sean propuestas que se lleven a cabo, que no sean cortinas de humo nada más. Y que podamos volver y decirles y hablarles a la cara y mirarlos a los ojos y decirles, hicimos lo que tenemos que hacer, lo que teníamos que hacer. Queremos que nos recuerden, como un diputado local, que hizo todo lo posible y que llevó resultados a cada uno de los ciudadanos de San Luis Río Colorado. Por eso yo me comprometo también, así como ustedes sudaron la camiseta, me comprometo a sudarla con ustedes para tener los resultados que cada uno de ustedes está esperando. El día de hoy iniciamos la campaña y no pararemos estos 40 días hasta obtener el resultado que queremos. Muchas gracias. Y hasta donde tope por San Luis. No se nos puede pasar el por qué estamos aquí. Y la invitación que nos hizo una persona... Gracias. Una persona que es como ustedes y como yo, también un ciudadano. Y ese es Ricardo Busch Castelo, nuestro candidato a gobernador. Quiero decirles que este candidato a la gobernatura es sencillo. A lo mejor es un empresario muy poderoso que ha hecho su fortuna a base de esfuerzo, como hemos hecho nosotros, lo poco, lo mucho, cada uno de nosotros, pero él tiene atributos para ser gobernador. Tiene atributos para hacer de Sonora realmente un cambio. Y junto con él vienen las diputaciones federales, vienen las diputaciones locales, vienen los ayuntamientos de Sonora, y entre todos vamos a hacer de Sonora una gran tierra. Una tierra de oportunidades en donde no haya inseguridad y tengamos cada uno, cada una de las ciudades, lo que merecemos. Les decía, no deben de seguir tomando las decisiones por nosotros. Obtengamos lo que merecemos, pero participemos activamente, no nos quedemos callados y no nos quedemos apáticos a la política. La política no es mala, lo que es malo son los políticos que no han antecedido, los que han estado anterior que nosotros y que no han hecho el bien por nuestras ciudades, por nuestro pueblo. Tomemos en cuenta que sí, fue un año muy difícil de pandemia y tuvimos la oportunidad de pensar, de analizar cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo tanto en la salud y en la economía, cómo estamos en nuestros bolsillos, cómo está nuestra familia, cómo está la educación, cómo estamos en general los pueblos. Hay que mantenernos activos en esto para poder realmente tener el cambio que merecemos. Quiero participarles, el micrófono, un momentito. Maestra, si nos participan unas palabras, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Con el permiso de los que nos acompañan, Luis, el doctor Rascón, Ricardo y Olguita, es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, iniciar de una manera diferente un arranque de campaña, un arranque de salud, porque somos sanos, porque este equipo que ven ahora aquí somos personas sanas, somos como ustedes, somos ciudadanos. Nosotros no somos políticos, somos ciudadanos ayudando al ciudadano, somos personas civiles, que en este momento y por las circunstancias estamos arropados por un partido porque nos cansamos de esperar un cambio, porque nos cansamos de decir si se puede y vimos que no se podía. Entonces agarramos el toro por los cuernos, como se dice, y más que somos guerreras, más que somos mujeres, más que somos trabajadores, porque nos importan ustedes. Entonces, el objetivo principal de un diputado es escuchar a la gente, eso es lo principal, escucharlos a todos ustedes, llevar las propuestas que ustedes tienen, los problemas, darles una solución, pensarlos en una propuesta y llevárnoslos al Congreso, y de allá poder bajar los recursos para solucionar ese problema. En mi caso, estamos participando como diputada federal por un distrito, por 13 municipios, que muchos de esos municipios, como San Luis Río Colorado, están sufriendo violencia. Necesitamos una solución, y de la mano de nuestro próximo gobernador, Ricardo Burs Castelo, creo que lo vamos a lograr. Es el único que se ha plantado y ha dicho hasta aquí. No más corrupción, no más violencia, no más todo lo que estamos padeciendo en este momento. Necesitamos un verdadero cambio, un verdadero cambio ciudadano, un verdadero cambio de gente como ustedes. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí, y les digo, yo soy el oído que los escucha, la cabeza que piensa, la voz que llevará al Congreso sus problemas, y el corazón que los va a solucionar. ¿Por qué razón? Porque somos a toda, y hasta donde tope. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Quien nos hizo la invitación a este movimiento ciudadano, me gustaría presentarlos, Luis Valtierra, ya lo conocen todos ustedes, si nos puedes mandar un mensajito a la comunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La verdad que, como dice la maestra Ramoncita, este arranque de campaña, un arranque, ahora sí que de verdad, un arranque por la salud, y muy temprano, pero aquí estamos con muy buena exposición de apoyar a nuestro próximo diputado, doctor Samuel Raspón. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Hombre. Déjenme decirles que hace ya algunos meses atrás, cuando encontré al doctor Raspón, me pareció una persona con un perfil realmente ciudadano, que puede escuchar, ahora sí, el sentir del ciudadano. En el 2018, 2017, empezamos un proyecto realmente ciudadano, entramos con la firme convicción de que los problemas de los ciudadanos se han escuchado dentro del cabildo, en los congresos locales, y en los congresos federales. Déjenme decirles que como regidor de este 28 ayuntamiento por Movimiento Ciudadano, es de presumir que de las nueve propuestas que hay en cabildo, de las cuales se aprobaron tres, las nueve propuestas son de Movimiento Ciudadano. Lo voy a decir, no son mías, son de los ciudadanos que se acercaron conmigo y quisieron que metieran sus propuestas dentro de los cabildos. De igual forma, yo creo que el doctor Rascón, en el Congreso del Estado, la maestra Ramoncita, en el Congreso de la Unión, va a escuchar sus propuestas, porque ella va a ser la voz de ustedes, se dejó que el doctor, en los congresos locales y en los congresos federales. Y de esa forma, ellos se van a comprometer a llevarlos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. ¿Para qué? Para que esas propuestas de veras, de veras, no se queden en la congeladora y sea un beneficio para toda la ciudadanía. La verdad que yo, muy honrado, muy agradecido con el doctor por haber aceptado la invitación, la maestra Ramoncita, Olga Guerrero, que ya somos casi parientes, ¿verdad, Olga? A quien no lo sepa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, Ricardo, este, la verdad que yo sé que vas a ser buena compañía con el doctor Rascón. Los felicito. Vamos a seguir adelante, vamos a darle toda la confianza a estos ciudadanos que han dicho voy a dar un paso al frente por San Luis, por Sonora y por México. Gracias y muy buenos días a todos. Nuestra guerrera, Olga, cuantícanos, Olga, de tu proyecto. Tienen tiempo, le digo al doctor. Buenos días de nuevo para todas y a todos. Pues yo primero quiero agradecer al doctor Rascón por haberme invitado a participar en este arranque de campaña sin igual que como él, yo comparto con él el amor al deporte, aunque no se note, pero me encanta, me encanta el deporte, me encanta hacer ejercicio y creo que es una buena forma de empezar una carrera que vamos, una carrera que va a la victoria. Así que yo también quiero agradecer a Luis Valtierra por la invitación que me hizo manita de puerco con mi cuñada Chisel Valtierra que por eso dice que casi somos pariente. La mandaba de emisaria para que me convenciera. Pues aquí estamos. Lo que me terminó de convencer fue que el señor Ricardo Burs bueno, ya andaba ya como que más para acá que para allá, vino el señor Ricardo Burs me citó y eso me motivó a que aceptara esta propuesta. Yo no quería participar en la política pero que él haya venido personalmente y él personalmente me haya dicho y me haya propuesto esta candidatura creo que habla bien de él no me mandó ni una chichincle ni un emisario ni un secretario él directamente vino y me lo ofreció pero cuando me dijo hay que luchar por los derechos de las personas con discapacidad y dije entonces ahí fue cuando ya otro que me hace manita de puerto me dio en la llaga bueno, si hay que luchar por las personas con discapacidad pues vamos a darle hasta donde tope pero aquí estamos aquí estamos haciendo fórmula haciendo equipo con este movimiento ciudadano como les dije este es un movimiento de verdad ciudadano somos ciudadanos para ciudadanos haciendo alianzas con ciudadanos no con otros partidos que les pedimos razón en su voto hay que es un tiempo de reflexionar y de pensar yo estoy aquí por eso porque soy ciudadana que como ustedes que me duele lo que está pasando en Sonora en San Luis y en mi país por eso es que decidimos luchar por los derechos de todas las personas vulnerables personas mujeres maltratadas personas de la tercera edad personas con discapacidad así que por eso estamos luchando entramos a la lucha de este movimiento ciudadano quiero decirles también que ahorita me preguntaban que si que les decía la ciudadanía que espera de nosotros y le digo no que no esperen que estén seguro que les vamos a cumplir nos duele como les duele a todo mundo nuestro San Luis que queremos el San Luis que teníamos antes el San Luis tranquilo donde no sé si algunos se recuerden que salíamos de la disco antes caminábamos a la casa y no pasaba nada ahora no puedes salir a la esquina porque tienes miedo vamos a recuperar con esta planilla naranja desde el señor Ricardo Burst con la maestra Ramoncita con el doctor Rascón con David con toda la planilla naranja con el maestro Alonso Montespiña con toda la planilla naranja vamos a trabajar duro por recuperar nuestra tierra recuperar Sonora y vamos a darles ya a luchar hasta donde tope muchas gracias pues con esto cerramos muchas gracias por su presencia vamos a tomarnos una foto una gran foto en donde esperamos acá para que salgan todos para que salgan todos para que salgan con la maestra